La Rumba Ahora vivo en otro lado, pero conmigo la rumba me llevo a Soy el que goza, no me importa lo que diga Soy el que baila, donde quiera que yo viva Yo gozo la vida con mucho sabor porque no importa si pobre o si rico yo soy Soy el que goza, a todo se fastidia Soy el que baila, con mi rumba donde quiera que yo he estado Yo llevo alegría y mucho color porque para mí la vida es tremendo rumbo Soy el que goza, soy el que baila Soy el que goza, es que la vida sabrosa Soy el que baila, que bacano, con mi rumba donde quiera Quiero recordarle señor que esto es un conjunto residencial, ningún estudio de grabación, así que me hace el grandísimo favor y me desaloja esta gente ya mismo Yo quiero recordarle que yo soy el presidente de este edificio y que esa decisión yo la tomé y se tiene que respetar De una manera arbitraria porque usted no tiene ningún derecho a alquilarle el edificio a la gente de la televisión Mire, esas decisiones se tomaron en la reunión, yo tengo aval de toda la junta directiva No, 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 usted no dijo nada de eso de alquilarle a la televisión ni nada Mire, si está tan desacuerdo, más bien convoque a otra reunión porque hasta su hijo me apoyó, así que respeto las decisiones del presidente Mire, no me grite y claro que voy a convocar a una reunión ¿Y sabe qué? Le doy un consejo, consígase un buen abogado porque esta gente no va a grabar Y por lo que veo, usted va a tener que pagar una suma millonaria por haber firmado ese contrato Permiso Oscar, Oscar, espero que esa señora no esté hablando en serio No, 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 no se preocupe que usted el contrato lo firmó con Miguelito Más bien, arranquen a grabar y ojalá les rinda Vale, vale Háganle, háganle, está en su casa No, 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 Oscar, siempre es que son articos, ¿sí o no? Y tallaron un resto de cosas, no se lo va a olvidar a mí esto, ¿no? Y el refrigerio Claro, mamá, que puedes confirmarle a toda la familia que me voy a casar con Tatiana en tres meses No, por supuesto que quiero que nos colabores, pero deja que primero hable con ella y te cuento Claro que sí Y gracias por compartir mi alegría Adiós Lo veo muy entusiasmado con la idea de casarse Por supuesto que estoy contento Porque esto va a mejorar las perspectivas de nuestro negocio Ah, eso es lo que quería escuchar Porque acuérdese que aquí hay mucha plata en juego y que no hay sentimiento que valga Gracias por la advertencia Ahora, si no tiene nada más que decirme, por favor No, si tengo algo que decirle que hubo la plata que le pedí prestada Ah, por supuesto que le presto lo que necesite Siempre y cuando usted se mantenga viviendo en ese apartamento Bueno, sí, pero va a estar como difícil porque en cualquier momento Oscar me echa o Clarita me recibe Usted mismo lo ha dicho, aquí no hay sentimiento que valga Así que, por favor, no sé cómo va a ser, pero no puede volver donde Clarita Usted tiene que quedarse ahí Necesito tener al taxista vigilado y lejos de Tatiana Jessica, confírmela a todo el mundo la noticia de mi matrimonio Pero yo no puedo atender todas las llamadas ¿Un programa? ¿Qué programa? Ay, doctora, yo solo quiero entender sus razones Yo no quiero ni meterme en sus cosas ni confundirla más de lo que ya está Confundida, confundida estaba antes, Nicola, ahora no Ahora por fin abrí los ojos Oscar y Jessica se van a casar porque la quiere O sea, que usted me está diciendo que se va a casar con el doctor Rodolfo porque lo quiere ¿Por eso? No lo haría por otra razón O sea, que lo ama con todo su corazón Ah, si ve que lo está dudando Y es porque usted ya no siente lo mismo por el doctor Rodolfo Y porque su corazón se decidió por otro hombre Sí, por otro hombre que se va a casar con otra mujer Y que se ha estado burlando de mí todo este tiempo No, 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 doctora, ahí sí me perdona Pero os quitar no haría una cosa de esas Él se muere por usted, se muere Y así usted diga lo contrario, usted también se muere por él Nicole, Jessica está allá afuera Yo no quiero lastimar a nadie Ni tampoco me quiero seguir lastimando yo, ¿entiende? Mire, cierre esto, perdone y me deje de trabajar Y escúcheme una cosita Ustedes dos van a cometer un error muy grave en su vida Porque es que casarse sin estar enamorada es lo peor del mundo Y usted lo sabe Dígame una cosa ¿Qué valor puede tener la vida sin amor, ah? Chao, bizcocha ¡Escucho a esta! ¡Escucho a esta! ¿Y cómo me le fue a la novia macho en mocha del mundo? Mal Ay, mamá Hoy llamaron todo el día a todos los periodistas de todas las revistas del país A preguntar por la boda del año La boda de Rodolfo y Tatiana No me diga que es un ataque de celos, mamita A estas alturas de la vida usted ya tiene que superar lo de Rodolfo ¿Celos? ¿Usted cree que son celos, mamá? Lo que tengo es una piedra que no puedo con ella O sea, es que mi boda va a ser así de chiquita en comparación de la de ellos dos Uy, sí, yo también tengo una amargura ¿Cómo es posible que no tenga tanto dinero y uno no pueda presumir? Exacto, mamá Es que eso es lo que yo siento y lo que yo pienso O sea, yo que me gano con que Oscar tenga más plata que Rodolfo y Tatiana juntos Sabiendo que no puedo presumir de una super fiesta Hagamos una cosa, mi niña Llamemos al Oscar Dígamele que venga, que necesitamos organizar todo Y entre las dos le sacamos la verdad Perdóname, mi amor, te prometo que nunca más vuelvo a desconfiar de ti Somos víctimas de las mentiras de los demás, mi amor Pero más nunca podrán separarnos Tú sabes que te amo Y yo a ti Corta, los celulares apagados, por favor Ay, qué pena, qué pena, ya, ya Silencio, por favor, Oscar, apague ese celular, hermano Yo, Jessy Jessy, en este momento estoy muy ocupado Estoy grabando una telenovela Pues yo no Aquí en el edificio Pues la televisora, Jessy ¿Quién? ¿Quiénes actúan? Mario Mario Chimborrio y Adela no llega Sí Después la llamo y le cuento detalles Chao, 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 chao Uy, no, 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 Nicolcita, ahí está bien, está perfecto ¿Y es que no le gustó, Henryto? No, ¿cómo se le ocurre? Estaba delicioso Uy, imagínese, lo que pasa es que trabajé hoy tanto que estoy recansado Yo me voy a acostar a dormir No, espere, espere, es que... ¿pasó algo? ¿O qué? No, ¿por qué? ¿Y entonces? No, estoy cansado, solamente es eso Ay, Henry, mire, si pasa algo yo prefiero que me lo diga de una vez ¿Le molestó algo? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Dígamelo, dígamelo, tranquilo que yo no... yo no me pongo brava, ¿sí? No, ¿cómo se le ocurre, mi chiquitica? Mire, usted es una mujer muy chévere, muy linda, muy detallista, una anfitriona ¿Pero? ¿Pero qué? Pues, Henry, es que usted... usted ayer estaba todo bonito conmigo Estaba todo chévere, en cambio yo hoy lo veo súper raro Es que a mí sí no me extrañaría que usted quién sabe qué se hace No, venga, pero ¿por qué se pone así? Oscar, por favor, hermano, apague ese celular Sí, ya lo apagué, oiga, pero ¿cuánto les falta? Cinco minutos, solo deme cinco minutos, por favor No, hermano, así nos tiene hace hora y media en este ciriri, hermano Y en esta novela no se acaba Ay, solo cinco minutos, por favor ¡Ay, doña Ruca! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Espere Sí, ve, Emil Ya, un momentico Mamá Me hay un estaje para vender Mamá, están grabando la teléfono ¡Ay, María Chimborreo! Sí, sí Yo lo vi a usted en pensión de Gamilleros Me da un autógrafo Mamá Ella es, ella es Adela Adela no llega Ella, sí, yo quiero un autógrafo Después me da un autógrafo Sí, pero están grabando, mamá No sea montañera Lo grabó al fin que el... Sí ¿Solo los tamales? Oiga, yo vine a hablar con usted Y muy seriamente, así que echa para la pieza Mamá No, no me importa Ya, ya Ay, por favor Amilky, Amilky, Amilky Usted tiene que se vaya Me da un autógrafo, una foto, algo, sí Es que yo es mi vida Ya, ya, un momentico Es que... Es que tú te viven en... Eso de fans Tiene mucho afán Sí, yo te afán Antes de que llegue a Miami Cuidado Cuatro Seguimos Cruza, cruza Sí, señor Cinco Cuatro Tres Ay, Henry, perdóneme, pero... Es que últimamente yo estoy así toda... Toda sensible y no sé qué me pasa Ya, tranquila Pero venga, ¿qué es lo que la tienes y de verdad, dígame? Ay, pues no sé, como los nervios, como que estoy toda insegura y eso a mí me da miedo ¿Insegura? ¿Por qué? Pues por nosotros Pues sí, por... Por esto que estoy sintiendo y todo esto que me está pasando No... No, escucho No, no se ponga así No se le ocurre Alguien... Tiene que sentirse todo lo contrario Mira, Oscar Yo lo acolito en todas sus locuras Pero en esta, no ¿Cómo se le ocurre casarse con esa Jessica? No, señor Mire, con decirle Que yo no me aparezco por la iglesia Bueno, 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 no se sulfure más Que de pronto se me enferma y ahí sí no aguanta, mamá Tranquila Me va a dar eso un infarto Si usted decide casarse con esa trepadora Ya le di mi palabra Y no me va a echar para atrás, mamá ¿Cómo? ¿Usted le propuso matrimonio, Oscar? Vaya diciéndome la verdad Vaya diciéndome si la quiere Para yo hacerme a la idea Aunque me dé rebote Pues la verdad, mamá No sé cómo me comprometí De esta forma El caso es que... El matrimonio es dentro de tres meses Yo lo sabía Usted se dejó enredar por esa víbora Por esa sinvergüenza Esa sin tantica Puro rabo y nada de cerebro Y es que no le doy más Porque yo tengo alientos Ojo con la guitarra ¿Qué? La guitarra No me haga enojar más Ay, Henry, no No, 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 Henry No podemos ir con esto Mira, usted es un hombre casado No, pero venga Yo me estoy separando Sí, pero ¿y cuánto tiempo Se demora un divorcio, ah? Ay, con todo respeto ¿Por qué tenemos que hablar De esto en estos momentos? Pues porque yo necesito Expresarme, ¿sí me entiende? No, no, yo la entiendo Yo la escucho Pero, ay, expresémonos De otra manera Dándonos besitos No sea así Ay, no, Henry No, 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 no Mire, entiéndame Que si yo lo sigo besando Yo no me voy a poder Olvidar de su boca ¿Ah, sí? O sea que le están gustando Mis besos Ay, no solo sus besos Sus ojos Sus manos Su... Su olor Su pelo Su... Ay, mejor dicho todo Y a mí la verdad Es que me da miedo Enamorarme de usted No, no, no Un momentico El miedo lo paraliza a uno No, uno tiene que jugársela No, no, a veces Es mejor salirse una vez ¿No creen que está Complicando mucho las cosas? Ah, no, hay que dar Fuirlo de los dos Lo que estamos sintiendo Y esa es la nota, ¿sí? No, Henry Mire, a mí todo el mundo Me ha hecho mentiras Me han puesto los cachos Me han hecho sufrir Y yo la verdad No quiero volver a sufrir Por amor Yo no quiero volver a sufrir Nicole Ay, ay, Oscar, Oscar El matrimonio es para toda la vida Una vez que usted dé el sí Eso es a otro precio, hombre Ay, desbarate esa c*** Desde que sea demasiado tarde ¿Cómo? No, mamá Yo no le puedo hacer Esa guachada a Jessica Además Ella está muy enamorada de mí Ay, no sea tan c*** Por Dios Ella está enamorada Desde sus supuestos millones Ella no lo quiere Pues se equivoca Porque ya le dije Que no tenía ni un peso Que estaba lichigo Y ella firme ¿En serio? Sí, mamá Además No nos digamos mentiras Jessica Es del barrio Se crió conmigo Nos conocemos desde hace rato Ha estado en las buenas En las malas Una mujer pa' las que sea Además Déjémonos de bobadas Uno se debe casar Con la mujer Que a uno lo quiere O con la que uno quiere Y... Y ya se lo prometí Ya No, pues ¿Se va a casar por cumplirle a ella Sin quererla? Eso no funciona Ya, mamá Yo no voy a discutir más con usted Y tengo que ir a echarle ojo A la gente de la televisora A mirar cómo están las ventas Venga, le pego el carrerón Hasta la casa Camine Mamá, por favor Tanto criar bien a un hijo Pa' que se vaya con una trepadora Una cintantica Una sinvergüenza Una... Una casquibana Sí, casquibana Sí, casquibana Sigan, muchachos No, usted allá Y bueno, papá Pues, ¿para qué nos quiere? Pues, ¿para qué va a ser? ¿Para que hablemos? Pues, sí, pero ¿de qué? De ustedes De su relación Papá Es que eso ya no se usa No se ha anticuado Patricia, es mi deber Velar por su bienestar Y el de sus hijos Por eso necesito saber Qué tan seria es Su relación Sus intenciones Alberto Eh, pues Don Gerba Como yo le había dicho Yo estimo mucho a Patico Y a su familia Muchísimo Pues, imagínese Todos estos años De vecinos Y de amigos Pues, mi cariño Es grandísimo Se necesita de un amor Inmenso Y verdadero Para hacerse cargo De una familia Porque me imagino Que dentro de sus planes Está el casarse E irse a vivir Con los niños A otra casa, ¿no? También y todos No es que Están llamando De todos los apartamentos Ahí ya están todos bravos Que creas Se va a acabar Esto en la televisión Yo no sé Ni qué decirles Ni nada Y también Todo ahí Pues, hermano Que esperen, hermano Que esperen A ver Eh, don Brasier Así era Ah, qué pena Eh, mire Eh, cuánto es que Se demoran al fin Mire, Óscar Falta simplemente Una escenita Unos planitos Y listo, terminamos 15 minuticos, creo yo Hace dos horas Me tienen así Que una escenita Que un planito Que una escenita Que un planito Ustedes parecen arquitetos, hermano Y que planos de reacción Ah, hermanito Ya, ya va a ver Tienen tres cámaras Señores, grabemos Por favor Vea, capote La situación como puede, ¿oyó? Que esto es por el bien De todos, ¿oyó? Sí, señor Oiga, mi hijo ¿Esto no será corrupción presidencial? Mamá Mamá Esto es billete Usted no se imagina Lo que están pagando Por un ratico Sí, ¿verdad? Ojalá Me resultara una contrata En el barrio Ay, mía Pero valiente Relajo que se armó Aquí en este edificio Camine, vamos Sí, sí, sí ¿Y mi autógrafo qué? Yo después se lo pido Ahora sí Vamos, vamos Vamos ¿Qué, muchachos? Vamos a grabar Señores, listos Vamos No sé qué está hablando Casarnos Pero es que Si nosotros apenas Me hubiera dicho Es que ni estamos Ni siquiera sabemos Para dónde vamos Si usted hablando de casarse Si uno no sabe Para dónde va Está perdido ¿Estamos de acuerdo, Alberto? Sí, don Gelba Claro, claro Albertico, nos disculpa Un momentico Papá, ¿será que me acompaña A la cocina Que necesito hablar Una cosita con usted? No, no, no Tranquilos Yo me voy Yo los dejo Que ustedes conversen Aclaren las cosas Y después nos vemos Hasta luego ¿Qué? ¿Qué decidió? Salió corriendo por su culpa ¿Cómo le va a decir eso? Eh, casi que no termina, ¿no? Vuelvan cuando quieran Estos mares de televisión Esto sí fue un éxito rotundo ¿Ustedes qué, muchachos? ¿Ah, se dieron cuenta De que aquí se puede comer Bueno, bonito y barato? Ay, Poncho Vieras la cantidad De taxis que están llegando Claro Es que en eso se convirtió La recepción del Fontainebleau En una tienda de barrio ¿Y será Que va a ser así Todas las noches? Claro que va a ser así Todas las noches Y uno sin poderle decir nada Los carece Tener que comer callado No es... ¿Y eso ¿Por qué? ¿Por qué? Ah... Bueno, porque Oscar Es el presidente Y hay que hacer Lo que él diga Claro Bueno, que disfruten Y próximamente Huevo duro Venga Yo mejor Me voy a dormir ya ¿Te vas a dormir ya? ¿En serio? Poncho Vieras los taxistas Yolanda Señora Retíreme esto de aquí Qué desgracia Ese tipo Todos los días Va a ser fiesta ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir Con esos taxis ahí parqueados? Del montón Una mujer Del montón ¿Qué hace? Le voy a recoger Los platicos, señor No Está bailando Y está cantando Por favor Ay, es que esa canción Me gusta Le prohíbo Que cante Y que baile Tome Llévese esto Colmo Ahora Lo último que me falta Que usted también Esté de lado El taxista Discúlpeme, doña Clarita No aguanto más Yo no aguanto más Voy a detener Este barullo Ya mismo No, no, no Tú no vas a ninguna parte Voy yo Ay, ponchis Mira que Mira que A ti te da por pelear Con esos tipos Y Son mucho más grandes Que tú Si te pegan No, no, no Se necesita Tres o cuatro Esos mequetrefes Para que acaben conmigo No vas Porque después Se sobrepasan contigo Voy yo ¿Tú crees? Pues que Que lo intenten Que lo intenten Porque les va a ir bien Bien mal No, mira Yo voy Yo voy Pues tal Y que no pudiera Defenderme yo solita Ni más fuerte Bueno Duro con ellos Mi amor Duro con ellos Gracias en Paraguay Con cientos Son dos mil Dos mil A mil el quinto Hágale, Juanchito Hágale, Juanchito Dos mil mil Siga, Juan Buenas Sigo, Juanchito Buenas 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 noches Ubaldo ¿Usted me puede decir Que vende aquí? Pues Lo que pasa Es que Pues Yo Yo Pues Son cosas Que nos Que me mandó Tranquilo Tranquilo, Ubaldo Que yo solo quiero saber A ver si ya salieron Las empanadas Sí, señora Ya salieron ¿Sí? ¿Y como a qué horas vuelve? Es que la plata Que hoy le entra Al edificio Es mucho más Que esas cuotas Extraordinarias Estamos ganando Todos Pille Sí Pero este edificio No se puede convertir En un comedor público Eso sería insoportable Inaudito Como ciertas visitas ¿Cómo? No, que Que no, que No, no Estaba pensando en vos ¿Usted qué cree? ¿Que me va a echar de acá? Pues no Y más sabiendo Que es por su culpa Que estoy en la calle Por apoyarlo a usted, señor Mire, yo no me voy de aquí Hasta que no regrese a mi casa No, don Álvaro No la coja por ese lado Yo lo que le estoy diciendo Es Cambie un poco la actitud Mire esa cara de amargado Que mantiene La vida es para disfrutarla Relájese Gósela Haga Haga el El poco de cosas Que usted no podía hacer Cuando estaba casado Esas cositas Que uno podía hacer ¿Entiende? Ver mis películas No Salir Salir A dar una vuelta Bailar Conocer gente Amigos En su caso O amigas A ver ¿Qué es lo que me está Proponiendo usted, Oscar? Esto me parece De quinta, Sara Sí Sí, yo sé ¿Y tú qué tenías en la boca? ¿Estabas comiendo grasa o qué? Es que Ubaldo me obligó A probar las empanadas ¿Puedes creerlo? Sí, están horribles También Pero ¿cómo te vas a ir así? Estás en pijama Pues sí, pero no se me ve nada De todas maneras estás en pijama Y yo no quiero que esos tipos Te miren Bueno, pues yo no quiero Que esos tipos se queden Toda la noche Escuchando música Y hablando en la portería Álvaro, yo necesito dormir Mañana tengo parcial Bueno, por eso te digo Yo bajo, hablo con Oscar Y sus amigos Y les digo que acaben ya Perfecto Entonces ve tú Bueno, pero entonces Espérame adentro, mi amor ¿Cómo me dijo? Mi amor Mire, usted sigue con esos comentarios Y lo voy sacando de mi casa Adiós Oye, pero ¿qué te pasó? Brillaste la lámpara Y te salió el mal genio No me importa Si es orden del presidente De la junta O de quien Me hace el favor Y me desaloja Ya mismo a toda esta gente de aquí Pues si quiere yo le he llamado A don Oscar Y pues, pues Mercé habla A ver, Ubaldo O lo hace usted O lo hago yo A ver, señores Qué pena con ustedes Pero me van desalojando ya este espacio Ya, se van Se van Se van Se van Ya No, los quiero ver acá ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que esta gentusa No puede estar Ni en la fachada del edificio Ni en este lobby Por favor Se me van ya Todos Adiós pues A ver, a ver Tranquilos, tranquilos Listo Como quiera ¿Qué? Sí Muchachos Suban a mi apartacho En el quinto piso Suban Ya no los puedes sacar Además Llamé A unas amigas ¿Por qué no se lleva A su marido Para su casa? Para que el tipo Evite tentación ¿Qué está pasando Oscar? Fiesta Fiesta en el quinto piso No, no, no Un momentito Un momentito A la fiesta A la fiesta ¡Álvaro! Sácame a mira No, no, no A ver No, pues Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Dime qué pasó ¿Pasó algo? No, no Me demoré Porque estaba Solucionando el problema Con esa gente Con los taxistas Ay, no Pero qué gente Tan complicada ¿Te faltaba una respeto? Ah, no Ojalá No, no, no Dime la verdad Porque si esa sí Bajó ya en este mismo momento Y les doy la jeta No, Poncho No, no, no No hace falta Igual Ya se fueron de ahí No, pero esto No se va a quedar así, Sara Esto no se va a quedar así Yo mañana mismo Voy a hacer Lo imposible Para que esos tipejos Jamás vuelvan a poner Un solo pie En el Fontainebleau No, no, no No ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque 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 Ponchis Porque Ese es un gremio Muy unido ¿Sí? Y es mejor No meternos en problemas Con ellos Y por otro lado Pues pensándolo bien Pues ellos no le hacen daño A nadie Y Oscar tiene razón De pronto Esa entrada Le sirve al edificio Para algo Es una patica extra Ven y te acuestas Tienen razones Cuando uno se da cuenta De los problemas Es que entran razón Antes no Ay, monito Ya No dice Es basura Es basura Es basura Ay No, no, no Otra vez Ay, no Otra vez Rondita allá arriba ¡Eh! Venga, venga, venga Venga, venga ¿Qué es lo que pasa aquí, hermano? ¿No vas a bailar ¿O qué, don Álvaro? Hombre No es que no tengo pareja ¿Cómo que no tiene pareja? ¿Veas las parejas? No, que no tengo pareja Una piernita con la otra Dale ya, viejo Acuérdate que te libraste Del yugo de mi mamá Eres un hombre libre A ver Vamos, vamos Venga, venga Lady Mire Hágale ahí Un agua de lulo Agua de lulo No más sato Ay, hombre Hago lo que puedo Venga, venga Camine, camine Yo aprendo rápido Camine, camine A ver ¿Qué dice? Camine ¡Venga, Camine! ¡Venga, Camine! ¡Venga, Camine! ¡Venga, Camine! ¡Venga! Uy, Ya me siento, quera ¡Venga, Wenger Con las mujeres de Cali me voy a gozar. Con los mujeres de Cali me voy a gozar. Con los mujeres de Cali me voy a gozar. Con los prendas de Cali me voy a gozar. ¡Cuál es el cajón! ¡Pareja! Ay, qué rico. Hace rato, me voy a ir. No, 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 no aguanto más esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? Voy a poner absolutamente todo en su sitio. No, no, ¿qué tal? Esto es intolerable. ¿También me toca aguantarme las fiestecitas de este señor? No, no, ni más faltaba. Poncho, ¿para qué vas a perder tu tiempo? ¿Para qué vas a ir allá? Mira, total, Oscar es el presidente de la Junta y todos los apartamentos aprobamos las dichosas fiestas. Así que no te quejes. Sí, tal vez todos los apartamentos aprobaron la dichosa fiesta, pero a mí el código de policía me respalda y lo voy a hacer respetar. Y si ellos no quieren apagar su fiestecita, pues yo voy a pagárselas con la policía, si es necesario. Pero se acabó esta bucha. Pero... Poncho. Oye, espera. ¿Por qué te vistes? Definitivamente esto sí es el colmo. ¿Qué pretenderá este tipo? ¿Hacer una fiesta todas las noches o qué? Yolanda, póngame cuidado o me va a dejar hablando sola. Ay, no, 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 señora. Yo le estoy poniendo cuidado. Sí, se nota. A ver, ¿qué le dije? Ah, que... No, pues que don Oscar, que terrible que haya tanto escándalo. Es que sí, de verdad. Es que es increíble. Yo no puedo creer que este tipo, ahora como es el presidente, entonces, ¿qué creerá? Que él pueda hacer lo que se le dé la gana. Y el par de zánganos esos. Mi marido allá. Y el día de hoy fue agradecido de mi hijo, ¿no? Es que eso sí definitivamente es el colmo, Yolanda. Sí, señora. Ahora, ¿este tipo qué? Acompañado de ese par de zánganos, allá haciendo quién sabe qué cosas, porque allá deben estar en la fiesta, ¿o no? Sí, señora, claro. ¿Y qué pensará mi marido? No, pues él debe decir, no, yo ahora sí soy soltero. Como no estoy con mi mujer, hago lo que se me da la gana. Y debe estar allá haciendo quién sabe qué cosas. Es definitivamente el colmo. Yolanda, ¡cuidado! No, sí, sí, señora. Ay, Dios mío, a mí me va a dar algo. Yo me estoy sintiendo muy mal, Yolanda. Yo siento como taquicardia, como que se me acelera todo. Ay, no, no, doña Clarita, no. Respire, doña Clarita, por Dios, yo con que le echo aire, hola. A mí me va a dar algo. Doña Clarita, respire profundo. Doña Clarita, ¿por qué está haciendo ahora con esa olla? ¡Dame despeina! Que me voy un agüita aromática que se llama urgencias. Ay, no. Agüita, ¿sí, agüita? Ay, pero qué hago, doña Clarita. Chulo, vecino, ya le iba a poner falla, más va de tarde que nunca, ¿no? Siga. Heidi, bueno, lady, Heidi. Muy bien. Alvarito. Ocho, no me imaginé encontrarte aquí. Yo tampoco. Pero, hombre, todo sea por la integración con los vecinos de los vecinos. La integración de los vecinos. Sí, señor. ¿Aló? A ver, hable más duro que no le copio. Ah, tú, Waldo. ¿Cómo así que los vecinos están bravos? No, pues, hermano, que no sean amargados y que suban a la fiesta. No, don Oscar. Yo no les puedo decir eso, ¿no? ¿De qué me echan? No, no han echado al ministro del interior. Ahora lo van a echar a usted, ¿no, señor? Yo soy el presidente. ¿Y entonces qué les contesto? No les responda nada que es el caregallina. Deje eso allá, tranquilo. No les conteste y, más bien, súbase para la fiesta. Don Oscar, ¿y dejo esto aquí solo? ¡Que sí, hermano! Ellos se van a cansar de sonar los citófonos. Venga para acá. Qué pena, don Oscar, pero, pues, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hermanito, ¿quién es el presidente? Pues, usted, don Oscar. ¿Quién más? ¿Entonces? Entonces yo soy el presidente y le digo que suba antes. Suba con mecato, con galquerías, con tamales, huevo duro. Aquí lo espero. ¡Chau, chau, chau! Sí, yo voy para allá, entonces. ¡Oh! ¡Otra, otra, otra! ¡Oh, hola que va a sonar! ¡Ahí sona! ¡Ahí sona! ¡Ey! 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 Es ahí. ¡Ey! ¡Buenan, buenas, buenas! ¡Buenan. ¡Buenan, bien! No, 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 no. La verdad fue súper bonito porque nunca había visto tantos niños tan contentos. ¿Eso es lo más importante? Que los niños estén felices, ¿sí o no? ¿Este? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿O qué? Usted no se ve muy contenta. Y usted me dijo que me iba a enseñar a celebrar la Navidad aquí en su barco. ¿Y eso es lo que voy a hacer? Vamos a elaborar esta pista de baile. Es que novena sin baile no es novena, mire. ¿Y eso es lo que voy a hacer? ¿Y eso es lo que voy a hacer? Así te quiero yo. Oscar! Oscar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Dala, Matumba! ¡Dala, Matumba! ¡Dala, Matumba! ¡Gracias! 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 ¿Qué? Quiero decir que a usted le bajo por la música. ¿Que le baja la música? Eso. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Protico? Pues... Es que está sonando la canción esa. La... la... ¡Hola, Nadine! Eh... No, Óscar, me parece que mejor no. ¿Y sabe qué? Bájele a la música, por favor. Buenas noches. ¿Qué? ¿Se pidió con Tatiana? No, me estaba diciendo que le bajara la música. Bueno, sigamos oyendo música. Vamos. Bueno... ¡Otra vez! ¿Le gusta mucho el temita a usted? Me equivoqué de tecla, qué pena. ¿Y usted no ha quedado contratiana para dar el volumen? Sí, pero... Ah, pues, huele. ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, 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 buenas. Don Oscar, buenas. Buenas, buenas. Buenas. Don Oscar, traigo... Don Almanito, vea. Los... 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 ¿Qué me... Ya está. Vamos a querernos, no más sin diferencias. Hay que reconciliarnos, volvamos a empezar. Lo que pasa fue que no nos comprendimos. Yo sé que tú me quieres. Y sé que yo te adoro. Es por eso que debemos comprendernos. Y seremos felices toda la eternidad. Aquí, esta con 36 globos y milesados yัves. ¡OGULDO! ¡OGULDO! 10000! Este man qué se hizo ahora. AGULDO FLACO, ahora a ver. AGULDO! ¿AL MARIENTO! AGULDO! WALDO! Aguardo! Yo sé que... ¿Aló, doña Clarita? Hola, doña Clarita, ¿qué fue lo que pasó? ¿Los robaron? ¿Los encerraron? ¿Los maniataron? ¿Qué pasó con el Ubaldo? Ay, Mauricio, ¿usted de qué está hablando? ¿Usted por qué me llamó tan temprano y dio el celular? Doctora Clarita, es que como usted me dio un celular por si alguna cosa y el Ubaldo no aparece por ningún lado, pues yo estoy como preocupado. ¿Cómo así que Ubaldo no aparece? ¿Y usted ya le timbró? Sí, claro que ya le timbré. Imagínese, casi tumbo la puerta a golpes. Ya me imagino dónde debe estar. Yo arreglo eso, tranquilo. ¡Y colmo! ¡Yolanda! Señora, dígame. Yolanda, voy a estar abajo, porque ¿cómo le parece que a don Ubaldo le dio por asistir a la fiesta del taxista y los dos traidores, ah? ¿Cómo así se emparrandó? ¡Sí! ¡Dueña Clarita, doña Clarita, espéreme! Espéreme, yo voy con usted. ¿Usted qué va a hacer allá? Yo, pues, la voy a acompañar a usted, ¿no ve que usted es sola con esos tipos ahí, todos borrachos, no camines? No, que... ¡Copia! ¡Copia! ¡Bueno, pueblo querido! ¡A desenguayaba! ¡No, no, 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 Oscar, Oscar, Oscar! Ayúdenme a inventarle algo a mi mujer, debe estar furioso y me va a matar. Pues, mientras se me ocurre, tomes una cervecita, vea. ¡Ay, don Oscar! ¡Oscar! Don Oscar, los ladrones, me toca irme para la... Tranquilo, tranquilo, que Mauricio ya debe estar allá, tranquilo. ¿Listo? ¡Eso! ¡Esa es la actitud! Don Oscar. ¿Qué? ¿Me presta el baño? ¿El baño? Sí, señor. Uno, vea. Lleve. Espero que le alcance. Sí, señor. ¿También necesita? No, 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 yo se alcanza a llegar a la casa. Gracias, Oscar, por todo. Permiso, permiso, permiso. Bueno, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. Junior, levanta. ¿La seguimos? Junior, arriba, arriba. Arriba, Junior, arriba, Junior. Y ojalá tu mamá no se ha dado cuenta de nada de esto. Junior, arriba. ¡Uy, Junior, ya! Esto ya es definitivamente el colmo. Ahora, no solamente se enrumban todas las noches, sino que además el portero no aparece. ¿Cómo así? ¿Acaso el Ubaldo también se fue a arrumbear a donde don Oscar? Todo parece indicar que sí, pero si eso es cierto, le va a salir muy caro. Carísimo. Vea, Yolanda, vaya a ver, miren ese antro de perdición si está ya metido. Sí, señora. Doctora Tatiana, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Tatiana, menos mal, te veo porque esto ya llegó al límite. Ahora, no solamente el taxista hace rumbas todas las noches, sino que además ahora invita al personal de vigilancia en horas laborales. ¿Cómo te parece? No entiendo cómo así. ¿Cómo que cómo así? Este tipo se llevó a Ubaldo y no nos robaron de milagro. Allá está emparrandado. ¿Cómo le parece? Ubaldo dejó el puesto para subir a la fiesta de Oscar. Sí, y yo creo que ahora sí vas a estar de acuerdo en que hay que ponerle un punto final al taxista y sus grandiosas ideas, porque no solamente convirtió esto en una tienda, sino que además el señor convirtió este edificio en una cantina de mala muerte, de donde entra y sale gente todo el día y donde nos tenemos que aguantar fiestas todas las noches hasta la madrugada. ¡Gracias!